¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué? Me dios que está liando Otra vez viene ¿Pero por qué estamos jugando tan agresivo? O sea Si es porque no doy nada a Kuban, no es por... Les he roto la espalda Les acabo de romper la espalda, directamente La caderita descolocaíta Pero descolocaíta, descolocaíta, eh, gente Y ahora Un recorte Un recorte Tiene Ronaldinho en su mejor momento No hay problema No hay problema ¿Está haciendo stacks este tío? No tengo los stacks a punto de nieve ¿Dónde está saqueando? Está bien Ya consigo full stack de esto Realmente aquí no me quiero comprar el ojo La corte de dash tú, doloroso No sé si quiero... Bueno, me voy a comprar Jotun Shiver Por ponerme a Serly todavía No es lo que buscaba realmente la abuela Quiero el anti-healing Porque tengo un... Bien afro Entonces quiero anti-healing Claro Da un poco de asco comprarse anti-healing Y no es más, ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 Oh. Oh. . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En principio estamos más o menos bien. Están muy low. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y sería un ending! ¡Pero qué Kamau! ¡Suscríbete al canal! ¿Sorió un 3x2 al final? ¡Castaña! ¡Supongo! ¡Listro ahí! ¡Listro ahí! ¡Frecộdés sólo logras! Supongo que si no El que? Si te van eh La terra sin daño Están haciendo el verde Puedes tankear tu y entras No 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 El tiro fuera El tiro fuera es ulti de Tengo que irme Esta puta gente tío Ha muerto todo no o que? A ver yo Estoy yendo a Warchill Tio donde he tirado el puto 2 Emisi nunca va a tener ulti para ti Me la tiro a mi toda la partida tío Tengo la puta partida volteandome a mi Ya se hay un tío una vez Ya se hay un tío una vez Que pereza esta gente no? Con estas setups Defende Gold Fury No se si llega Pero bueno Intentar llegar yo a intentar robarle ya No se si llega Ahí esta Ponme Warchill around tu jungla eso Si no no la podes pegar No le estan dando Estoy comprando poca vision esta partida la verdad Normalmente compro muchas mas pero Bueno Bueno es que ahora cuando ulti ya revelo a todo el mundo Con el arondaita asi que guay Y el cruiser tío Que quiero ir en realidad Penetracion Aire cruiser que me da 10% Me vale Incluso que le hace tanto daño a ese tío Fue aqui yo Eche daño al otro Esta muerto no es? Fingio que entraba la afro pero no Sabes? Le he pegado skills al otro Sabes? El esco aligned aci de Pele está guay en realidad Muy fuerte, tío Tiene buen poke también ¿Quién? Pele Lo que pasa es que es muy all-in Cuando ya entras del todo, ¿sabes? Pero Si juegas al poke No está nada mal tampoco La verdad Vas a hacerte por la golden Lo que me dio el cudo Estáis trolleando Muchísimo ya No, no, yo te acabo de reventar Al otro media vida Tiene una saco, ¿eh? No, yo te acabo de ir Es que no muere ni cristo tío, para atrás, para atrás. Estoy haciendo lifesteal por ahí. ¿El tirón puede...? Que ya me dirás tú porque hay un berlín a nivel 19 entrando con el 3 en mitad del... ¿Lo has visto? Cómo los he dejado tío. No entiendo tío. Estoy llegando eh. No entiendo tío. Por otro lado. Bueno, yo vaqueo y vamos a fire o algo, ¿no? O vamos a fire directo Tienen a la afro muerta Bueno, ahora, bueno, vamos, hacemos pyro y ya está Ok, no, es rápido Habría que hacer fire, ¿eh? Sí, sí, attack fire ¿Por qué mi Merlin está en medio, tío? Vale, Nicolás, tío No viene nadie, ¿no? ¿Cómo va? Oh, sí, menos mal Está tirando solo Vamos a la gold, ¿no? Estoy haciendo una puta burrada esta partida Como siempre, tío Como siempre haciendo demasiado 8 gold Voy a asediar aquí, ¿vale? Chulo Hostias Tiene el cap de CD, tengo 30 en teoría Estoy muerto Ah, todo, tío, el pavo Estaban esperándome detrás de un muro, dos pavos, tío Bueno, culpa mía Tenía que jugar un poquito más Chilo Me ha dado los 3 hits el pavo este, tío 900 de daño, pone Eso está bueno Han sido 650 Están demasiado rápido con la afro, supongo Por eso no he podido escapar Vamos a tirar todo y ya está Y luego hacemos el próximo fail Para seguir ¿Muere ese tío? Vale Voy a sacar derecha Hay dos en medio Voy a pushear el medio Yo tengo una bomba, eh Si pillamos otra Podríamos asediar Pero así No hay dos en medio Un tío de killón Cuidado, 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 eh Voy a hacer el disengage a mí No, no, disengage tampoco No, no, disengage tampoco En low push Yo no tengo heal, no voy a curarme Pero la afro está cuajada, tío O sea, la afro la... ¿Ha tirado ulti ya la némesis a mí, eh? Como toda partida Tío, lleva haciendo el pavo Muerto No, no tenemos El puto de bien Si no nos viene ¿Por qué no se curan, tío? Tenemos muchísimo anti-healing, tío Tú de un básico Aplicas como 50, ¿no? ¿Así? No está haciendo nada, tío Se ha metido en el puto juego Vamos a hacer el fire ahora ¿Podremos o qué? No Bueno, vamos a pelear ahora Y ya está Bueno, si yo no quería pelear eso Es que no hay que pelear Solo tengo que forzar la ulti de la afro O sea, la beat de la afro ahí y ya Pero la willies ha ulteado Y full engage han hecho La willies no tenía ulti para team fight Igualmente me viene el anemis Y me ultea todo el rato Me ha caído también la ulti del otro pavo Me han tirado 50.000 mierdas Y yo intento apoyar Tendría que haberme ido Y ya está A curarme un poquito más, ¿sabes? Sí Más tranqui Chila un poquillo ya Mientras Merlin no se muera Ganamos la team fight fácil Ya, ya Pero claro Quiero estar por ahí por si acaso, ¿sabes? Ya, ya Ya, claro Si yo no soy el target será otro, ¿sabes? Esa es la cosa Vamos a por la afro Me ha atacado ya Yo creo Reventa afro Bueno, yo no puedo seguir peleando Ya me han reventado la cabeza No, uno Vale, se han cargado Vale, se han matado La cara sin gas La cara sin gas Vamos al fire y ya está, ¿no? Sí Vienen a pelear, ¿eh? Estoy muerto, tío Me quita esa puta burrada, tío El pavo con toda la defensa del puto mundo No, esto es mala, ¿eh? Ya Hay que irse ya Ya va a quefire la próxima, ¿sabes? Va a estar todo full y que no nos puedan hacer eso Lo he tanqueado, tío Lo he echado muy para adelante No tengo que ir más para atrás ya Sí, sí Que ponga el pecho el Shovec Y luego voy yo por detrás Ya, ya Pero es que me viene a por mí todo el rato El Solaner me pega y me revienta, tío El puto Solaner me gana, tío ¿Cómo me gana así? A lo mejor cambio algún ítem ahora Para ganarle No puedo cambiarme de la burla ¿Qué tal yo, tío? Espera, no con menos ¿Qué tal yo? Cuidado, cuidado Están pegándolo en Merlin Agopil Mata a Afro Flota a este Bien, Nicolás, tío Estoy muerto, creo Bien, está jugando el puto Nicolás, coño Mira, mira, mira Arbacoa Madre mía, bitch Solo queda ese Y no tiene ulti Que le ha gastado para matarme Está intentando TPA Joder, no sabía que tenía el plug No, sí, sí No sabía que lo tenía yo tampoco, la verdad Seguirle y ya está Ahora está muerto un montón de rato Es mejor para nosotros, la verdad Pero lo que cuesta esta mierda, eh, tío Cuesta Cuesta mucho, tío Ahora tenemos que pelear sin el Surtur Yo sin el Surtur puedo estar muy cómodo Es que me está pegando A mí me está reventando Yo le pego bastante a él también, pero Bueno, se voltea Me jode un poco Se ha pillado el El Speed O pillaré yo el otro El Red Hay que baitear ya o algo, eh Hay que baitear Bueno No creo que muera Pero ya está bastante bien Pero bueno, tío Se ha hecho crítico Nemesis me ha matado Básicos, tío ¿Cuánto crítico tiene? ¿Qué está pasando, eh? Porque Nemesis nos ha reventado Literal O sea, a mí me ha matado Nemesis de dos hits Dos básicos, eh Se ha hecho la build Del retrasado de críticos, tío Tal cual, eh Me ha matado dos básicos Antes de ultear, eh Y me ha dado tiempo a ultear ¿Qué cojones, tío? Qué absurdo, eh Que me pueda hacer eso Nemesis, gente Dos básicos, eh 1800 en dos básicos Bueno No está de vida ¿Qué hablas, tío? Qué falso Vale El tío Kiron para mí Que mira la Nemesis Lo que está haciendo, tío Es absurdo, tío Bueno, se lo han recteado Yo no puedo entrar aquí, eh Me piro Viene entre Fires Lo que pega Nemesis es criminal, eh, tío O sea, la build esa, tío No puedes dejarle entrar, eh Simplemente, o sea Bueno, pues primero La bandera de dos Por una Nemesis No, no, no Sí, sí, sí Ignora el resto, ignora el resto, eh Literal, eh O sea Necesitamos que Hacer la gol, rápido Yo puedo ayudarte con él Yo puedo ayudarte con él a matarlo ¿Sabes lo que digo? Pero lo que no Eh, vienen, vienen, eh Si vienen, los matamos Sí, 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 sí Vete, vete Uh, uh, uh Punto con Blink Ah, no me ha dejado Blink Esta mierda, tío Viene punto a Aegis, tío No me ha dejado entrar con Blink Algo Coño, me ha entrado en combate Ha tirado Que ha tirado el Kiron este Ha tirado cosas, eh Para salvarse a Aegis, creo Ha tirado a Aegis Está bien, está bien Giros y ya está La próxima pelea es Gwyn Giros y ya está No me ha dejado Blink Esto, tío Qué niño me ha quitado tanto ¿Por qué estaba yo tan muerto? No, 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 no Vale, buena Cuidado ahora con el Con la Nemesis Como digo, mira Nemesis Mira Nemesis Mira Nemesis Mira Nemesis Mira Nemesis 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 Viene por el lado, creo Ahí está Tienen que correr estos, eh Se está persiguiendo el loco este Salgo yo en tres Esto ya Y también viene el Merlin No va a entrar ninguna, tío Loco Me ha borrado, tío Me mata Tengo que curarme Me he curado con el Life ¿Un tiro a TP o has sido tú? Yo, yo Vale, vale Estoy fuera, eh Hay que hacer la gola ahora ¿Están ellos? ¿Sí? ¿Cómo están? Llega también el Merlin Qué puto daño, loco Estoy muerto Qué puto muerto, tío Todo el rato De un puto cate, loco Qué malo soy, tío De verdad, hermano O sea, es que me desespero, tío Eran más, eran más ahí Es lo que hay Hemos ido a entrar Y justo ha llegado el otro Estoy venido contra el bot Este, hermano Que me parece patético, tío Contra quién todos ¿Te refieres? Contra NMSI esta es más malo Picha algún cáncer Ya, pero da igual Está matando a todo el mundo Un básico Pero, joder Si se hace una build de one shot Es lo que hay O sea, tampoco tiene mucho más Van con un puta build de retrasados Todos Es lo que hay O sea, no tiene mucho más Van ahí con todas las mitigaciones en área Con la ulti de la terra Con no sé qué Porque aquí no muere ni Peter, tío Literalmente no muere ni Peter Tú te comes un cat Y te mueres directo Esa sí Hay que defender el Fire este Y ya está Se puede defender bien con el Merlin, la verdad 80 veces ya, tío Están derecha, full Muy bien, a Willy Siete años Joder, ando al córner Para cuando lo pillo No entrar No entréis Que estoy en base Bueno, han entrado ellos Se ha vuelto muy loco este tío No creo que podamos pelear esto O sea, cazas a alguien ¿Por qué no muere este pavo? Seguimos, seguimos Voy a saco, eh Me ha dado me mata, creo Me mata de milagro, tío Hemos defendido el Fire al menos, pero Ya tendría que haber ido con vosotros Aunque tuviera un hit Bueno No creo que no mueren O sea, de verdad La gente esta que juega a la afroita Con la build de doble tanque Y te quita mil y pico de un combo igual, tío O sea Es que es para putos dementes, tío De verdad, es que es ridículo, tío Mira, 61 puntos, loco Ni tan mal Es que es ridículo, tío O sea, que pueda sacar work a alguien ¿Por qué coño cura tanto y hace tanto daño un pau Que va con dos ítems de defensa, tío? No tiene puto sentido Tiene puto sentido, loco